En conferencia de prensa, Isolda Morán Reyes, líder de la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios Rafael Ramírez en Puebla, anunció que este viernes una comisión de jóvenes acudirá a la sede de la Organización de las Naciones Unidas en México para denunciar las malas políticas de López Obrador. Afirmó que ante la indolencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha hecho oídos sordos acerca de su petición de agilizar la vacunación a los jóvenes ante el regreso a clases, denunciará al mandatario. Nada por parte de las diferentes autoridades, creemos que es mucha indolencia, mucha indiferencia ante el planteamiento, además porque ya se está viendo. A la sede en México acudirán de Puebla al menos 50 estudiantes en represión, de los más de 20.000 jóvenes agremiados. El día viernes vamos a asistir a una comisión de alrededor de 100 estudiantes de aquí de Puebla a la Comisión de Derechos Humanos para entregar un documento en donde pedimos la intervención de algún otro organismo porque el presidente de la República ha hecho caso omiso a las pesiciones de la FENER y en el caso de la Ciudad de México vamos a asistir a la ONU, va a asistir una representación importante a nivel nacional. Con información de Karen Santos, Canal 6, Indirolano.